¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RK y estoy un día más dando la brasa para estar retomando una sección después de todo este tiempo donde estuvimos probando a todos aquellos nuevos Pokémon que llegaron gracias a la segunda parte del DLC y también aquellos que llegaron por primera vez a Paldea, también gracias a ese segundo DLC. Pues bien, estamos en la sección de vuestros equipardos que para enviármelo lo único que tenéis que hacer es, en primer lugar, ir a Pokémon Shownown. Allí le dais a Team Builder, hacéis el equipo que queráis, ya sabéis, recordadlo, siempre procurando no meter Pokémon baneados. No pasa nada si por la temática que estaremos jugando hay que meter un Pokémon baneado, en ese caso tampoco pasaría demasiado. Hacéis el equipo que queráis y me lo dejáis en mi correo electrónico que podéis encontrarlo bien en mi perfil de Twitter o si abrís ahora mismo esos pedazos de objetos tan preciosos, tan brillantes, tan estupendos que tenéis. Porque va a estar apareciendo la Pantayuki, este en concreto me lo ha dejado Fred y como veis, o al menos eso creo que podéis intuir, es un equipo de polillas locas. Tenemos a Mamá Volcarroña 2.0, es decir, a Ferro Putilla, que va a llevar la energía potenciadora, va a tener más velocidad para poder potenciarse precisamente eso, la velocidad gracias a la energía. Tenemos al Chupacharcos, retalada dándolo todo, va a ser Pañoloncio Lechoni. Estaría Frostmoth con un set bastante extraño. Tiene Eps en defensa física para poder llegar a colar el paisaje nevado. Su habilidad de escama de hielo lo que hace es que nos favorece la defensa especial. Y gracias al paisaje nevado estaríamos favoreciendo también la defensa física siempre que esté la nevada activa. Y luego con el Velo Aurora, pues imaginad, un rol bastante extraño para un Frostmoth que normalmente no puede hacer demasiado. Y aún por encima no lleva las botas, va a estar preparado para poder despejar, pero no tiene las botas. Esto es un serio riesgo, es un serio peligro. Tenemos a Mamá Volcarroña, la verdadera, la original. Danza Leteo para bailar, por supuesto, transpresión en esta ocasión de tipo agua. Danza Llama y Sol Matinal, como no terakistalicemos, no vamos a poder tocar a nadie. Por eso que este equipo, como estáis viendo, está bien en cuanto a integrantes. Quizás también está bien en cuanto a idea, pero desde luego no es mi modo de juego. Y otro pareado que nos acabamos de marcar. Esto es una putísima locura, chavales. Un like me va a sentar bastante bien y aparte pienso que me lo merezco. Luego tenemos a Menos Que Sol dándolo todo también con el clásico set de Red Asquerosa. Y en último lugar, a Déjenme Vivir, defensivo especial, que va a ser Venomod. Ya veremos qué pasa, así que de momento vamos al lío, vamos a la acción. ¡Vamos a darnos de hostias! Me encantaría que pusierais en los comentarios si a vosotros también os ocurren esta clase de cosas. Yo voy a grabar tranquilamente y de repente me encuentro con 6 follagritos 0.69. Así, de buenas a primeras contra un japo chino coreano, que resulta que su Pokémon favorito es follagritos y por supuesto lo va a estar utilizando hasta 6 veces. Yo pensaba que el único colgado que hacía secciones por el estilo era yo, pero ya veis que ni de coña, porque muchas veces grabando me acaban sucediendo estas cosas. Por eso quiero preguntar si también os sucede a vosotros. Pues sabéis que os digo, que voy a comenzar con menos que sol, vamos a estar disminuyendo la velocidad de follagritos 0.84. Y a partir de ahí ya veremos. Lo digo porque es un Pokémon bastante veloz. Es cierto que no tiene capacidad para poder hacerme daño, pero tengo muchas ganas de ver qué estrategia tiene planeada este señor. Es verdad que puede paralizarme, puede estar colando trampicholas locas, pero vuelvo a recalcarlo. Lo que no va a poder hacer va a ser tener una Mastercard infinita. Una Mastercard con la cual se pueda estar comprando desde un Lamborghini o Lamborghini testa rosa hasta un avión privado o incluso mangárselo a Neymar. El caso es que va a comenzar con el Astuto. El Astuto evidentemente no es el nombre del follagritos. Astuto es la cinta que tiene este follagritos. Ya veremos si es tan inteligente o no. De momento se va a activar la energía potenciadora para reforzar la velocidad. Le colo la recta asquerosa, a lo mejor me mete las roquichuelas, a lo mejor utiliza el honda trueno o a lo mejor acaba haciendo las dos cosas a la vez. Empieza con las trampichillas locas. Perfecto y maravilloso. Le metemos la recta asquerosa de vuelta. Y a partir de ahora, bostéate la velocidad que tú quieras, amigo mío guapetón. De hecho, ¿sabes qué te digo? Paralizador. Venga, para que aprendas un poco en el futuro. Vamos a paralizar. Me cago en subida, me cago en bajada. Ya me está troleando el cabrón. Hay que recordar que cuando alguien está utilizando seis Pokémon iguales es porque normalmente los controla muy bien. Me ocurrió en el pasado con Spiritombo que me metieron una paliza con seis Spiritombo que parece mentira. Pero así era que tenía estrategias. De lo más variopintas, estrategias buenísimas con ese Pokémon. Y ahora mismo me la puede llegar a liar también con el follagritado 69. Así que meteré a... ¡Sobreviviré! Buscaré un hogar entre unas rocas que me van a reventar. Me quedo a mitad de vida. Y ahora sí, el Onda Trueno lo lleva a full velocidad precisamente para tocar los huevos. Así que me acaba de paralizar. Pero mientras el síndrome de Ribbon's Killer no sea efectivo, no deberíamos tener ninguna clase de problemita. Así que vamos a despejar. Tiene el puta aleta. No me va a quitar nada porque este Pokémon es incapaz de atacar. Y como veis, usamos el despejar. Vale, maravilloso. Y todo desgaste que podamos realizarla. Este follagritado 086. Lo que va a suceder con él es que no va a poder recuperar vida. No tiene restos. Y tampoco va a tener el deseíto. Otro amigo suyo sí. Pero este en concreto no va a tener el deseíto. Así que vuelve a colarme las trampicholas locas. Y creo que voy a tener que convivir con ellas. Fuera de coñas. Porque ya no voy a poder entrar al campo de batalla una vez me las cuele. Como veis, no voy a estar tampoco en disposición de poder hacer nada ya. Así que voy a usar otro despejar para forzarle algo. Pero esto no va a tener sentido. En el momento que me meta las rocas, ya no podré retirar a este Frostmoth. Porque Frostmoth, al no llevar las botas, va a estar obseso. Va a estar muerto. Va a estar cadáver. Va a estar bajo tierra. Va a estar en caja de pino. Va a estar criando malvas. Va a estar donde nadie querría estar, la verdad. Así que, ¿otro despejar? Pero bueno. No me quedo paralizándoos. Hola, la Monsieur Franchute. Esto me sirve. Esto me mola. Esto se merece una pedazo de ola. Pues... Va con paz mental, chavales. Va con paz mental. Y va a poder estar aquí. ¡La vida eterna también te lo digo! ¡Rollito! ¡Rollito hielo contra polla grito 777! Y ahora tenemos que reaccionar. Escúchame, tenemos que reaccionar. Y tenemos que reaccionar, por cierto, muy de pricha, muy veloce. Vamos a tantear el terreno. Seguramente utilice otro paz mental. Pero para que te haga un poquito de pánico, un poquito de pavor, de miedo. Tiene que sentir el terror en ese pedazo de escroto, en esos ojos pintados. Así que vuelve a utilizar otro paz mental. Está pensando demasiado. Eso no me gusta, no me hace feliz. Y ahora sí, vamos con el Ida y Beltal a testear qué ideas tiene en la cabeza. Porque no me van a gustar. Tiene ideas que estoy convencido que no me van a hacer ninguna clase de gracias. Vamos a meterle el Ida y Beltal. Y resulta que la audiencia ha decidido que Follagritos Vegetístico acabe de teracristalizar. Va a estar teracristalizando al tipo psíquico de puta madre, espérate. ¿Acaba de teracristalizar al tipo psíquico delante de un Pokémon de tipo bicho? ¿Acaba de teracristalizar al psíquico delante de un Pokémon de tipo bicho atacante físico? ¿De verdad? Pues sí, acaba de suceder. Ya veremos cuál va a ser el testeo que vamos a hacer con él. Le voy a estar metiendo al Déjenme Vivir, por Dios. Y tiene poder reserva, no va con brillo mágico, mierda. Mierda, mierda, mierda. Pues sí que controla, sí. Pues, por lo menos ha palmado la teracristalichachoni. Mis polillas parece ser que van a sufrir un poquito. Y el Déjenme Vivir no ha podido vivir. Él habría querido vivir. Pero no ha podido. Así que, vamos con el zumbido. Otro pareado. Yo ya no sé cuántos pareados van. Zumba que te zumba. No le quita nada. Es que no le quita nada porque está más dos. No me jodas, papi. No, no. Papi, 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 papi. Esto es un puto problema. Y no tenemos cera siniestro, ¿verdad? No. No hay cera siniestro. Aunque no sé si va a tener el protechón. Y va a tener otra cosa. Así que, no me la voy a jugar. Voy con el zumbido que creo que me lo cargo. Me lo cargo. No, lo va a retirar. Va a reservarlo. ¡Qué bien jugado! Y me cuela el astuto que ya sabemos cuál es el astuto. Vamos a por él. Como veis, le damos duro contra el muro. Las rezas asquerosas son los padres por el despejador. Por encima acaba de recuperar absolutamente todo. Y esto, esto pinta, pinta como la verga. Pinta como la mierda. Tiene el deseo, chavales. No me lo puedo llegar a creer. Yo tengo que reaccionar porque me va a meter las rocas. En el momento que me cuele las rocas, él sobreviviré. No va a ser Mónica Naranjo. No va a sobrevivir, cabrón. ¡No va a sobrevivir! ¡Ja, ja, ja! Tenemos muchos problemas ahora mismo. Pero demasiados, ¿eh? Tantos problemas que no sé cómo carajo voy a salir de esta. Pero nosotros lo vamos a intentar. Eso es lo importante. Así que él sabe que voy a estar utilizando el despejar. Lo sabe de sobrísimas. Así que intentará ganar el turno. Intentará ganar el momentum para meter quizás a otro Pokémon que se pueda bustear. Vete tú a saber qué demonios, qué cristos. Entra el adormilado. ¡Qué ironía! Yiglipuf, un adormilado. Entra, folla, grito, 64. Y utilizamos el despejar porque la parálisis, como veis, son los padres. Hace bastante tiempo que el síndrome de Rivenskiller no salta de manera habitual, ¿eh? Lo cual hay que admitir que sorprendente es. Un rato sorprendente sí que es. Y claro, a ver, tenemos a Mamá Volcarroña. Podemos hacer varias cosas, pero lo dicho, como no sé por dónde va a tirar este caballero, vamos a testearlo. Vamos a meterle un rayichiño hielo. Y va con... ¡No! ¡Va con el deseo para recuperar a la Atena! ¡No! ¡Hostia! ¡Va con 20 deseos, chicos! ¡Va a tener los restos! ¡Madre de Dios! ¡Cómo no barramos con uno en concreto! ¡Nos vamos a comer una verga! Voy a meter a menos que Sol. Está clarísimo que lo va a estar retirando. Y está. Menos mal que estamos jugando muy bien. Y estamos leyendo también muy bien a nuestro rival. De todos modos, pienso que va a poder llegar a vencer, ¿eh? Pienso que lo va a tener bastante hechísimo. Va a entrar con otro Jigglypuff fake. Otro follagritos en esta ocasión que tiene el ojo de Horus en la cabeza. Un pedazo de objeto Illuminati 100% confirmed. La anciana lo está animando. La anciana está diciendo, por favor, quiero salir en YouTube. ¡Anciana, señora! Lleva saliendo en YouTube 50 siglos. ¡En serio! ¡Hágame caso, señorita! Pues yo qué sé. ¡Zumbido, chicos! ¡Vamos con el zumbido que le ha ganado! ¡Hostia pu... ¡Uf! Esto, esto, esto le ha picado, ¿eh? ¡Esto creo que le ha picado un poco! ¡Por cierto! ¡Vaya hostia de poder reserva que acaba de meter sin estar bosteado! Va a seguir... ¡Quiere seguir recuperándolo! Pero a ver, que te estoy leyendo todo. Entra al madrugador. Cada uno tiene un elemento diferente. Cada uno lleva una cinta distinta. Y seguramente todos vayan a tener el desaito. ¡Ay, ay, 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 wey! ¿Qué hago aquí? Paralizador, ¿no? Por ejemplo. Venga, va. ¡Hostia! Quiero aguantar mucho mejor. ¡Uf! ¡Joder! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Tronco! ¡Pibe, pibito, piboncio! ¡Me falla mi tronco! Pues a seguir paralizando. Seguramente vaya a utilizar el desaito. Pero yo no le voy a dejar porque si quiere retirarlo... Vale, reflejo. No pasa nada. El caso es que yo aquí tengo la de ganar todo el pinche tiempo. Ahora sí le colamos el Paraliz a Simpson. Y claro, si salta el Syndromedra Ivenskiller tanto como salta conmigo, pues no va a ocurrir absolutamente nada por aquí. Pero bueno, ¿me entendéis? Vamos a ir con el zumbidito. Necesitamos zumba que te zumba. De momento no le quiero estar metiendo a Ferropolilla porque tendría una ventaja brutal ahora mismo si lo cuelo. Porque voy a estar golpeando super eficaz a todos. Bueno, a todos no, a la Tera no, pero ¿me entendéis? Vamos a estar golpeando super eficaz. Él no puede estar utilizando un deseo ya tan gratuitamente porque si lo cuela al cambio yo le meto un zumbido. Y se va a ir para su casa. Lo que estamos haciendo ahora es presionar a nuestro rival. Va a estar retirando al Pantallas Locas y va a estar metiendo al Adormilado que va a ser el del Deseito también. El Adormilado creo que era el previo del anterior del consecutivo, ¿verdad? Este Adormilado me parece que era el del Deseo número uno. Así que sí, correcto, es el de los restos. Tenemos que estolear también esas pantallas. Por lo tanto pienso que podemos seguir presionando sin problema ninguno. Y si cuela el deseo, cuélalo, que al cambio estás muerto, amigo mío. Lamento muchísimo no tener ningún bosteo disponible porque no tenemos bosteo, boludo. No tenemos bosteos. Y no hay que dejarle vivir. Así que zumbido y la palma de Mallorca. Si me mete a su Tera lo más seguro es que vaya a retirarse del combate. Porque lo más seguro es que se enfade bastante por haberle visto hasta la epiqueza. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de ocurrir? ¡Tienes truendo! ¿Tienes truendo? ¿Tienes truendo? ¡Ay! Bueno pues, se me cuida. Es muy bueno el chaval. Hay que admitirlo que es realmente bueno. Yo no me puedo ni imaginar con qué carajo me va a estar atacando este caballero. Mira, voy a presionar un turno más. Y quizás vaya a entrar en turno limpio. Perfecto, no pasa nada. No pasa nada. Un turno más. Puedo entrar en turno limpio. Pero ¿sabéis cuál es la parte mala de todo esto? Que aunque me cuele el prostituto, se la va a pelar a dos manos enteras. Porque por mucho prostituto que le llegue a colar, el estruendo lo atraviesa porque es un movimiento de sonido. Entonces tengo dos opciones. Danzaleteo o Mamá Volca 2.0. Pero hoy seguimos haciendo rimas locas. Así que voy a estar colando a Mamá Volca. ¡Uf! Vamos a colar a Mamá Volca. Pero como veis, entre deseo más deseo más deseo, al final están pasando cosas malas. Cosas demasiado malas. Entonces voy a utilizar el Danza Llama para bostearme el ataque especial. Y me imagino, podría haber colado o tratar de colar pantayukis. Pero claro, es que tampoco me interesa empezar a colar pantallas ni nada por el estilo. ¿Sabéis por qué? Porque estoy paralizado. Perfecto, me bosteo. ¿No veis idea? Hostia, es... Es el que utiliza el prostituto. Chicos, estoy muy perdido con mi rival. Estoy alucinando. El caso es que le daría demasiados turnos para que se pudiera bostear y sobre todo recuperar su Pokémon teracristalizado. Y es justo lo que no quiero, ¿vale? Es exactamente lo que no quiero. Lo que no espero. Lo que no deseo. Y lo que no pretendo. Ya veremos qué va a hacer este prostituto. Tenemos a un Sadrub fake ahí. La señora sigue animando. Hostia, psico ruido para que no me recupere. Es psíquico. No, 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 no. Hostia puta. Hostia puta. ¡Qué dolor! ¿Y cuánto está durando la puta pantalla de mierda? ¿Cuánto está durando? Vale, por fin. Todos movimientos de sonido. Hostia, estoy jodido, ¿eh? Voy a teracristalizar y me la voy a jugar, ¿eh? Voy a teracristalizar. Os voy a decir mi jugadiña, ¿vale? Es ahora que se ha ido la pantalla y que no puede teracristalizar. Os voy a explicar qué coño quiero hacer. Quiero aguantar el psico ruido que tenga para darme. Quiero bostearme a más dos el ataque especial quitando el prostituto. Y quiero golpearle súper eficaz estando a más dos con el Stab con ese Onda Tóxica y reventarlo. Esa sería la idea. Si no desbloqueo el combate en este turno, he perdido la batalla. Así que muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. ¡He tenido la real suerte! ¡Me bosteo! ¡Me bosteo! ¡Me quedo a 60! ¡Todo depende de que lo reviente, chicos! ¡Si lo reviento, barro! ¡Si lo reviento, puedo pasar la escoba entera! ¡Puedo meter a un Scrafty! ¡Puedo pillarlo por los pies y darlo todo! ¡Vamos a por él! ¡Onda tóxica! ¡Tiene que ser one hit que yo! ¡No me jodas! ¡Tiene que ser one hit! ¡One hit! ¡Que yo la palma! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora sí, esto va a ser un pase en Ibeam contra un equipo bastante complicado, contra un jugador que está arrebatadamente loco, pero un jugador que me la ha liado, ¿eh? Me la ha liado demasiado. Va a entrar en el paralizado, pero ya estaría. ¡Onda tóxica estando a más dos! ¡Todos van a morir! ¡Todos van a fenecer como esperábamos! Seguramente se acabe retirando, ya lo veremos. ¡Onda tóxica número dos! ¡Ahí vamos! ¡Estamos a más dos! ¡Estamos a más dos! ¡Otro one hit que yo! ¡Venga! ¡A su casita! Y vamos a poder estar conteando a follagritos 69.277. ¡Pero Riven! ¡Te acabas de inventar un número! ¡Correcto! Para eso estamos aquí, para descubrir nuevos números, nuevas materias, incluso nuevas ciencias, si hace falta. Las ciencias de lenguaje matemático oculto secreto. ¿Qué os parece, eh? Chicos, esto dentro de 56 años se va a estar estudiando en algunas escuelas. Probablemente vosotros no lo veáis y yo tampoco, pero en fin. ¡Voy a ir con otra onda tóxica! ¡Ahora sí! ¡Será un 100% cao! ¡Es 100% cao! ¡100% cao! ¡Y esto ya puede ser una Kate Ryan! ¡Tú te cago! ¡Acote! ¡Tú decide o de mods! ¡Hostia, de mods! Que son palabras en francés, pero mod en inglés con TH es polilla. ¡Hostia, soy políglota, cabrones! ¡Dios mío, qué conocimiento tengo de los idiomas, joder! Y aquí me dan ganas de... Es que no quiero barrerle así, ¿eh? ¿Cuánto quedaba de tiempo? Quedan 3 minutos. ¡Uf! Chavales, me vais a culpar por ello, ¿verdad? Voy a retirarlo. Evidentemente el combate ya está hecho. Se acabó formando, da igual. Quiero ver qué pasa. Quiero ver qué ofrece. Hay que tener un poquito de gracia en esta vida. Como cuando juego yo con metrónomo y la gente me ataca normal, que no tiene sentido ninguno. Vale, utilizo el protechón y me acaba de dar un turno gratuito. Vete tú a saber por qué, la verdad. Y ahora, pues nada, pues empezamos con danzaleteo, empezamos a bailar, pero por lo menos aparecen todos los mamás volcarroñas, para que veáis que están rotísimos. Han desbaneado a volcarroña, pero a esta en concreto, a la mamá volcarroña, ¿vale? A la original. Y escúchame, mamá volca está rota, pero está muy rota. Está realmente rota. Y claro, a ver, yo no quiero bosteos indecentes, por lo tanto, por si acaso se le ocurre meter a su Pokémon terá cristalizado, que seguramente sea ya lo último que va a hacer en su vida y en bajada, porque tiene miedo y porque es su única opción, yo le voy a atacar para reventar al Obnubilado. Se va a quedar Obnubilado. No me la vas a meter tan fácil, cabrón, tío. ¿De verdad pensabas que me ibas a colar un deseo tan sencillo, tan obvio, tan evidente? ¡Por Dios! A ver, era su única opción. Su única opción era recuperar a este cabronardo, empezar a bostearse con paz mental, sabiendo que yo tengo puros atacantes especiales, prácticamente que el Ida y Beltán no lo revienta, y un larguísimo, etcétera. Pero no ha sido el caso. No ha podido hacerlo. Entra un Pokémon a uno de vida y yo puedo seguir bailando, puedo seguir haciendo un montón de cosas. Pues vamos con el Danza Llama, venga, un bosteo pasivo. Danza Llama. Oye, no se retira mi rival. Oye, un aplauso. Le he dado 5 ya, eh. Pero pedazo de aplauso para mi rival. Vaya pedazo de sacada de equipo. Qué bien pensado. Ha utilizado a Follagritos82 de todas las maneras que existen. Y lo ha hecho muy inteligentemente, con muchísimo conocimiento, y también a un nivel técnico considero que bastante bueno. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente yo también tengo ciertos conocimientos y he podido llegar a frenarlo de un modo u otro. Pero he estado contra las cuerdas, eh. No me esperaba ciertas cosas. No me esperaba astruendos locos. No me esperaba tampoco lo que iba a estar haciendo con el poder de ser miña. No me esperaba demasiadas cosas. Y al final, casi, casi me ha dado pal pelo. Queda un minutito de batalla. Vamos, con el Danza Llama me he estado bosteando todo el rato. Qué suerte he tenido con ello, eh. Qué suerte he tenido bosteándome. Ahora, ahora no. Uf, justo ahora, al final, no me bosteo. Y justo, él, él sí, él sí que se bostea, chicos. Él sí que se bostea por encima. Tiene Restiviris. ¡Ay! ¡Ay, puto! Danza Llama no lo va a reventar. Pues el combate no termina, eh. Creo que el combate no va a terminar como tal. Un solo bosteo. Lo que le acaba de permitir aguantar. Tiene brillo mágico. Que bueno, brillo mágico básicamente me la suda, me la pela, me la refanfinfla. Así que estoy presionando la A, A, A. Ojalá él también. Quiero ver el final. Quiero ver el final. Ataca, 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 ataca. Qué gran... No, hombre, no. Iba a decir que grande, pero no. Porque se acaba de proteger. Y ha dicho, mira. Ha reventado a mis follagritos. Pero por lo menos uno queda con vida, ¿vale? Un hijito mío va a quedar con vida. Vale, venga, va. Se lo consiento, ¿vale? Esto son cosas que sí que pueden llegar a suceder. Vale, perfecto. No pasa nada. Te lo compro. Y ahora sí, el combate ha finalizado. Nos hemos llevado la victoria. Y además han pasado todas las polillas al campo de batalla. Pero de verdad, qué pedazo de loco. Qué pedazo de jugador. Cómo me gusta la peña que va a tratar de pasarlo bien. Por eso yo también he cambiado a mi Pokémon y tal. Espero que os hubiera gustado este combate. Yo creo que sí. Espero que podáis dejar un pedazo de laicardo. Y ya sabéis. Espero también que nos veamos en el vídeo de mañana. Y oye. Si habéis estado viendo este vídeo recién despiertos. Buenos días. Buen trabajo. Si lo habéis estado viendo comiendo, pues lo de siempre. Que aproveche. Y si lo veis antes de la paja nocturna. Pues que os aproveche igual, chavales. Es lo que hay. Y ahora sí, como siempre. Nos vemos mañana. Pero mientras tanto. Apelasela a un rato, coño.